Considerando que a Guadalajara se le conoce como capital de la moda y que se ha convertido en un semillero de talentos, se creó Fashion Forward, una incubadora de negocios especializada en moda y enfocada a brindar al emprendedor herramientas para que su idea sea un éxito. Está auspiciada por una universidad especializada en diseño de modas en México, con el objetivo de asesorar ideas de negocio enfocadas a la industria. La idea de la incubadora nace por tantos años que tenemos aquí de preparar alumnos, 35 años que tiene centro de diseño de modas, pero que en realidad nos dábamos cuenta que el hecho ya de salir a la vida real con todos los retos y con todos los, no obstáculos, pero como con todas las cosas complicadas que suelen suceder a la hora de hacer un negocio, que nos hacía falta de alguna manera como cerrar este ciclo. Jacob Pulido, director de incubación y analista de negocios de moda, indicó que se ofrece una guía especializada para el desarrollo de un emprendimiento dentro de la industria de la moda, debido a que este sector productivo tiene características particulares que no se replican, ni se emulan en otras áreas, ni en otros giros o industrias. Es que se enfocan mucho cuando están desarrollando la idea, cuando están estudiando, a que tienen que abrir su propia tienda, cuando en realidad los mecanismos de comercialización en moda son muy útiles, están muy bien armados y ya existen los puntos de venta, ya están las boutiques que venden. Mejor colocar nuestro producto en la boutique, acercarlo al usuario, que eso es también un problema que tiene mucho la moda aquí en México. Pulido destacó que el problema de las nuevas generaciones es que quieren lograr todo sin que les cueste trabajo, por lo que en la incubadora se les concientiza de que en el camino tendrán muchas dificultades, pero que con arduo trabajo se puede llegar a la meta. Hay muchas marcas y hay muchos diseñadores que ahorita están en boga, pero tuvieron un trabajo de 10 años previo, o sea, no se hace de la noche a la mañana, entonces eso es lo que a veces cuesta trabajo con estas nuevas generaciones, poderlo aterrizar, porque las películas, las revistas, Netflix, todo, las caricaturas, les decían o les dicen que pueden lograr todo, el problema es que nadie les avisó que les iba a costar. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.